Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ir de Vancouver a Estados Unidos y de Estados Unidos a Vancouver. Vamos a ir en camión, a mí me costó 28 el de ida, vamos a ver cuánto me cuesta el de vuelta. También el día de hoy les muestro un poquito de Seattle, nada más tantito, y Portland, que es el lugar al que voy a conocer y demás. Así que quédense conmigo, si les gusta el tipo de video sobre vivir, trabajar y estudiar aquí en Canadá, suscríbete a esta cuenta, den like al video y empezamos. Hola, pues estoy aquí ya en Pacific Central, que les está haciendo autobuses de aquí de Vancouver. Voy a viajar desde aquí de Vancouver a Seattle en el autobús, les voy a ir contando todo lo que pasa desde qué tal la frontera, pero en el autobús, siempre voy en carro, así es que vamos a ver algo diferente hoy. Y desde Seattle voy a tomar un carro y ya voy a viajar a Portland. Es una ciudad que está en Oregón, más abajito en el mapa, pero así vamos a estar en el viaje, así es que vean el sitio autobús. Pues ya aquí vamos rumbo a Seattle. Te estaba explicando ahorita el chofer de autobús, que en hora y media vamos a llegar a la frontera. El novio, los papelitos, donde tienen que poner nuestro nombre, nuestro pasaporte, donde vamos a llegar, tenemos comida, lo normal que piden, de hecho, hasta en el aeropuerto. Entonces, nos van a bajar en migración, vamos a pasar la fila que siempre se hace y vamos a ver qué tal. La frontera de ida de Canadá en Estados Unidos, la verdad es que todo bastante tranquilo. Todos los oficiales muy amables, muy buena gente, todos nos preguntaron lo mismo, el por qué y hacia dónde íbamos. Ahí me preguntaron qué estatus tiene en Canadá y me preguntaron a ti me dedicaba y ya. Así, rápido. Después de que pasas por el oficial, haces un pago de 7 dólares y de ahí pasas por una banda donde checan tu equipaje, mochila, lo que sea. Y ya, súper rápido, le voy a recentrar la documentación en orden, tanto este de dónde te vas a quedar, si sabes a lo que vas, si tu equipaje recuerda, con lo que vas a ir a hacer. La verdad, los oficiales, muy buena gente. El otro día estaba viendo un video hecho porque también hace videos de aquí de YouTube, en Vancouver, y él decía que los oficiales habían sido malos con él porque le habían preguntado que a qué iba, que, pues, es que es normal. O sea, es normal que te pregunten a qué vas, es normal que te pregunten qué vas a hacer, a dónde vas a llegar. O sea, no olvidemos que a pesar de que pues queremos que las cosas sean fáciles, ellos tienen también que hacer su trabajo. Entonces, pues, la verdad, a mí siempre me ha tocado gente amable. De hecho, también escuché que el chavo decía otro día que era porque lo habían visto moriendo y por eso le habían hecho otras preguntas. Y no, de verdad que no. O sea, yo siento que también depende de cómo lo tome uno. Muchas veces uno dice más de lo que pasa y realmente a veces no pasa tanto. Pero, pero sí. Bueno, pues, ahorita pasamos a esta consultora de Canadá a Estados Unidos y en dos días vamos a regresar. Ahorita vamos a pasar a cero y de ahí vamos a suerte. ¡Gracias! Si tienen la oportunidad de comer en el restaurante que está en la esquina del letrero principal de Pike Market que está aquí en Seattle. La verdad está muy rico y la vista muy padre y muy agradable lugar. Para los que me están preguntando cuánto costaba el boleto de camión me costó de venida para acá a Seattle me costó 28 dólares ya con impuestos canadienses y el de regreso me costó 43 me costó más caro el de regreso porque este fin de semana hay muchos eventos deportivos acá entonces hay bastante gente pero sí, o sea, realmente a veces no sale tan caro salir de la rutina. Y ahora estoy muy cansado. Pues ya aquí vamos saliendo para Portland este vamos a hacer algo aquí rapidísimo cafecito yogur algo así rápido y seguimos en la carretera. Pues ya estamos aquí en Portland fueron como tres horas de viaje más o menos entre Seattle la temperatura de acá pues sí hace más calor que allá se puede decir porque estamos bajando el globo terráqueo este estamos aquí en Washington Park que aquí se quita el zoológico entonces lo voy a mostrar realmente como tal no creo entrar porque no nos da el tiempo pero ahorita vamos a ir a un jardín japonés también muy bonito. Pues ya estamos en el jardín botánico de Portland es un lugar que a pesar que hay bastante gente se siente uno muchísimo en paz y no sé si es porque uno se conecta con la naturaleza pero realmente uno puede puede sentir una tranquilidad que no sientes en todas partes. todos los jardines botánicos están inspirados en tres elementos fundamentales que representan la tranquilidad la armonía y la paz y les puedo decir que la verdad en este lugar es lo único que se siente solamente hace falta sentarse y tomar un respiro pues miren Portland cuenta con dos jardines botánicos el que fuimos hace rato era un japonés este es un chino entonces vamos a ser rapidísimos no quiero que se aburran de tanto jardín vamos a continuar con otros cosas de la ciudad y luego van a poder ver cómo regresó a Vancouver pero nada más para que se den una idea de la diferencia entre jardín y jardín ya voy a decir que aquí en Portland la verdad hay muchísimos pero muchísimos puentes el que está acá atrás de mí se llama Pornside Bridge este puente queda arriba de un mercado que se hace todos los sábados aquí en Portland bastante famoso y esta es una zona muy bonita para que puedan venir a caminar si es que tienen la oportunidad de estar acá pues ya nos vamos de Portland fuimos a comer unos tacos antes de eso fuimos a un mercadito se pone bastante bien donde venden cosas volvemos todos los recuerditos y ya vamos de regreso a Seattle pues ya es el último día hoy volvemos de Seattle a Vancouver me costó el autobús 45 dólares fue más caro que el de venida vamos a ver para la frontera de Estados Unidos a Canadá la frontera la frontera la frontera yo que he tenido la oportunidad de venir en auto les puedo decir que venir en autobús tiene ciertas ventajas ya sea la parte económica y de vuelta fueron en total 65 dólares aproximadamente no te vienes preocupando por la velocidad puedes venir tranquilo y la verdad el proceso para pasar la parte migratoria es más rápido porque tienes como filas especiales en ambos lados y la verdad si tienes tu documentación en orden y tienes tu estación es que ya sabes dónde vas a quedar está bastante bastante efectivo pues ya pasé les puedo decir que lo que me pidieron fue tener mi pasaporte mi permiso o sea cuando después voy a entrar en mi caso fue work permit no me cobraron lo vi un poquito más complicado que la aduana americana por el hecho de que un perro nos pasó por las mochilas y eso pero hasta ahí sin aplicaciones si traes tus papeles en orden si traes tu permiso si sabes a dónde te vas a quedar ahí me preguntaron dónde me voy a quedar me preguntaron qué fui a hacer a Seattle me preguntaron qué fui a hacer a Portland y ya eso fue todo así es que no se preocupen ya vieron que el camión no está tan tan complicado así es que recuerden que si les gustan este tipo de videos suscríbanse al canal denle like al video nos vemos el siguiente lunes bye y y le ¡Gracias!